Vamos a hacerlo adelante para ver que ha traído para el mediodía Y después repasamos los diarios y nos metemos en el bloquecito informativo Bueno, Dante, ¿qué has traído? ¿Cómo te va, Lagarto? Buen día, buen día a todos Hoy traje una receta bastante rica, bien familiar, como esa que nos gustan a nosotros Vamos a hacer una tarta de espinacas y pollo Tarta de espinacas y pollo, sí, riquísima Para que cualquiera la pueda preparar, la espinaca tiene buen precio El pollo dentro de todo también tiene un precio bastante razonable Y me parece que es una receta que se puede hacer por un precio razonable Un precio razonable La masa la vamos a hacer nosotros para que quede bien, bien deliciosa Pero bueno, ya saben que si no tienen ganas de amasarla La pueden comprar hecha y de esa manera se evita en el trabajo de hacer la masa Muy bien, todo esto lo compraste en el mercadito de Cerro Claro, exactamente Pasé hoy en la mañana por ahí, me recibió Juan con una sonrisa Y me esperaba con un cafecito y una factura Muy bien Así que muchas gracias Juancito por la mea Fantástico, bueno, lamentablemente esto después se va a hacer más chiquito Pero va a ser lo suficiente como para hacer una receta Hay dos paquetes Dos paquetes Así que va a rendir bastante, lagarto De un paquete queda un puñado Claro Técnicamente, tal cual literalmente, no técnicamente Porque se cocina y después le empezás a sacar el líquido Y lo terminás apretujando entre tus dos manos y queda un puñado Pero va a ser lo suficiente como para poder comer una rica tarta Por supuesto que va a alcanzar Por supuesto que va a alcanzar Bueno, entonces vengo en un ratito, Dante Bueno, cómo no, cuando vos quieras te espero por acá Bárbaro, fantástico Hoy tenemos una tartita linda Ya lo vamos a ir a ver a Dante Porque él tiene que empezar Era tartita, ¿no? Sí Una tarta que ya seguramente le ha puesto un poquito de ajo ¿Se sabe que hay olor? Seguramente le ha puesto un poquito de ajo a la... ¿Cuántas cabezas hay que tomarle? ¿Acega o espinaca, Dante? Espinaca Espinaca Le has puesto un poquito de ajo, ¿no? Están viendo el olfato Le puse a penita cinco dientes No, pero le hace... ¿Cinco dientes? Cinco, nada más, lagarto Un poquito, es como para perfumar el estudio Si no hay olor a limpio No, cinco dientes Y el pollo cortado Bien picadito, ¿ves? El pollo cortado Estados Rehogándose justamente con estos dientecitos de ajo Que le hemos agregado Esto como para... El ajo te da buena salud Sí Ayuda a bajar la presión Todo Mata las bacterias malas en el cuerpo Hay que comer más ajo, lagarto Y además también Y además de alguna manera Este, aleja esta idea Anda besándose todo el tiempo Exactamente Digamos, disminuye la promiscuidad Exactamente Es horrible Horrible Y aleja los mosquitos, lagarto También Aleja los mosquitos, exactamente Bueno, mirá Tenemos ya acá el pollo que está rehogado Todavía no le puse nada de sal a la preparación Así que voy a aprovechar este momento Así el pollo va a tomar Le voy a agregar así Porque después tengo que salar las espinacas también Y tiene que quedar con algo de sal Este, agrego de esta manera Ya el pollo va a ir tomando sabor a sal Y en este momento Le incorporamos ya las espinacas Previamente cocinadas, lagarto ¿Por qué se las pongo previamente cocinadas? Porque si no, el ajo más que nada Va a tender a quemarse En el proceso de cocción de las espinacas Y no quiero que eso suceda Entonces mejor le agrego ya Primero cociné las espinacas En esta misma sartén Y después las volvemos a incorporar Cuando ya tenemos la preparación lista Este, mirá, va a ser el relleno de nuestra tarta ¿Ves? Mezclamos un poco Después vamos a cucharear un poco más acá Como para que se integre y se separe la espinaca Le vamos a agregar un poco de queso rallado Varios huevos Y con eso vamos a rellenar nuestra mega tarta Que vamos a hacer Esta hornalla ya la puedo apagar Y dejamos ahí que el relleno siga haciéndose Por otro lado Tenemos que preparar nuestra masa Nuestra masa Exactamente También vamos a necesitar sal Más o menos una cucharadita Una cucharadita de té Sería de La cucharada chica La chica No la grande, la sopera Semillas En este caso son de chía Ah Pueden usar semillas de lino también Las que no recomiendo tanto usar Son las de amapola O las de amaranto Porque cuando van a la cocción Se ponen duras Y después molestan cuando mordés Sí, es cierto Es como que mordés algo duro Que no está No, no es agradable Entonces se pueden usar las de lino Las de girasol Estas de chía también están bastante interesantes Pero esas otras las podemos dejar Para otro tipo de cuestiones Acá Huevo Y crema Un huevo y crema Que también puede ser leche Pero si le pueden agregar crema mejor Un huevo Y más o menos Hay unos 100 gramos de crema Es decir Tengo 150 gramos Entre huevo Hay más o menos Unos 400 gramos de harina Y 150 Después van a ver igual las proporciones No se preocupen Y acá le vamos a poner Manteca pomada Manteca pomada 100 gramos también La clave Para que una masa de tarta Sea rica Sí Es que tenga mucha grasa Mucha grasa Claro Es clave Porque eso hace que quede tierna la masa Claro Que quede arenosa Y que se nos desarme Otra cosa es amasarla lo menos posible Entonces bastante grasa No le van a errar Sobre todo si es manteca La grasa de cerdo le queda muy rica también A mí me encanta como le queda la grasa de cerdo El aceite no va, ¿no? Una oliva no, ¿no? Puede ir el aceite de oliva Te la hace un poco más líquida Y necesitas un poco menos Ah, está bien Pero puede ir también Queda bien Y hice muchas veces masas con aceite de oliva Y la verdad que es interesante también Y comenzamos Como a integrar con los dedos Como a romperlo Así de esta manera El clásico arenado Vamos integrando todo Para que se humedezca toda la harina Con estos húmedos que hemos agregado Cuando sintamos con nuestras manos Con nuestros dedos Que toda la harina se humedeció Ahí solamente presionamos un poco para unir Y ya vamos a tener nuestra masa lista Después la disponemos sobre una tartera Y en el próximo paso Te cuento cómo armamos la tarta Y hacemos este delicioso almuerzo para hoy Esta es la parte del disfrute táctil Que tiene la cocina Sí, totalmente La utilización de ese sentido Sin ninguna duda ¿Vos te gustan las tartas? Sí, me encantan Yo soy muy fanático Me parece que es una receta muy familiar Que da mucha posibilidad De tener recetas guardadas en el freezer De hacer cualquier tipo de preparación Con otros productos que te vayan quedando Abrís la alacena Y casi cualquier cosa puede ir adentro de una tarta Así que me parece que es uno de los grandes salvavidas De la cocina De la familia De la familia Después para mí otra comida muy familiera Es el pastel de carne Sí Tremendo Hace mucho que no hacemos uno Claro, riquísimo Anoche mi señora hizo uno Ah, mirá vos Sí, muy rico Muy rico ¿Y le pone algo en especial? No, yo le pido Yo le pido Sí A pedido mío Ponele mucha aceituna No le pone por las dudas a ella Trocitos de ananá Pedacitos de banana No, ella sabe Ella sabe que esas cosas no Esas cosas en casa no Esas cosas no Yo tengo una receta Sí De esa comida Que es supuestamente la que usaba el general Porque ese que a Perón le gustaba mucho Sí El pastel de carne Ajá Y tiene una receta que lleva un poquito de uva y mucha aceituna Ah, mirá vos Porque le gustaba ese contraste Sí, es rico Que se generaba A mí me encanta Entre la uva y la aceituna más la carne y los condimentos El dulce y el salado y el amargo Y el amargo Y el amargo Las aceitunas son amargas también Sí, es rico Esa receta, mirá como queda así cuando la unimos nada más con las manos ¿Ves? Queda, eso se llama fresar la masa Fresar la masa Eso me lo enseñó Osvaldo Gross Ah, gran fresador Exactamente Gran Exactamente Ha hecho un máster en fresarla Sí Cuando presionamos así, vamos uniendo esto de fresar la masa ¿Ves? Y después cuando la ponemos en el molde, en la tartera, la disponemos a la masa en la tartera Se llama fonzar Fonsar Ah Esa con seta de zapato Ah, muy bien Fonsar Exactamente Esos son algunos términos muy técnicos de la cocina Qué lindo Que muchas veces hasta en la escuela se nos pasan por alto explicar, Lagarto Bueno, hemos charlado un rato, Dante, sobre distintos temas culinarios Totalmente ¿Sabes que me olvidé decirte también ya que está acá? Yo te aprovecho, Lagarto Te tendría que tener un vermucito yo acá A vos así te quedás charlama Porque si no te vas con los otros, ahí se divierten y yo me quedo acá La verdad que no estaría mal Tapando moscas Un vermuc con una rodaja de naranja La semana que viene y ya la otra deberíamos empezar a hacer No sé qué pensás vos, decime Sí Pan dulce y budines para la fiesta Estaría muy bueno Para que la gente vaya agendando recetas Sí Entonces tenemos unas lindas recetas Para que la gente pueda tener un buen pan dulce, un buen budín para la fiesta Estamos ya Sí, sí, sí Octubre, noviembre y estamos al horno Además estamos en épocas de pan dulce Viste que hubo exhibición este fin de semana de pan dulce del Mediterráneo Ah, sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón, Lagarto Carísimo Sí, sí, sí Eso se exporta Sí Un pan dulce tremendo Pero vamos a hacer el nuestro Sí, grande el pan dulce Un pan dulce grande Bueno, ya venimos Es más magues tanto que traiga el barro Sí, qué rico Creo que una cebolla No sé, ni un huevo Porque es uno de los billetes que está en funcionamiento En franca extinción Sí, pero vamos a ver qué se puede comprar Mirá, tenemos acá entonces la mezcla de el pollo con las espinacas Le vamos a agregar a esto, Lagarto, un poco de queso rallado Sí Una puñada interesante Le pueden poner, si ustedes desean también, por ejemplo, un poco de ricota Les va a quedar muy, muy bien con ricota Realmente se lo puedo recomendar también a eso Y vamos a incorporar esto a nuestra tartera Que ya tiene ahí la masa colocada en su interior O fonzada, como habíamos dicho que se dice Cuando se agrega una masa de tarta en un molde Distribuimos bien Y ahora lo que vamos a hacer es cascarles algunos huevos enteros Dentro de nuestra preparación Lo vamos a cubrir con un poco más de queso Que es el queso que me quedó ahí Voy a hacer así unos huequitos Unos niditos Claro, unos niditos para agregar ahí los huevos, Lagarto Y vamos a poner cuatro ¿Te parece bien cuatro? Sí, está bien cuatro Con cuatro huevos estamos bien, perfecto Siempre acuérdense de cascar los huevos fuera de la tarta Porque si alguno le sale mal y lo agregaron Van a terminar arruinando toda la tarta Y se arruina la tarta Así que en este proceso es importantísimo Que casquen los huevos fuera de la preparación Claro Entonces hago esto, Lagarto Los completamos Ya los llevo al horno Unos veinte minutos como mucho Porque esto está cocinado Se tienen que cocinar los huevos y la masa Y la masa un ratito Y después ya tenemos nuestra preparación lista Como para poder disfrutar un buen mediodía en familia Bueno, muy bien Venimos en un ratito, Dante Como no, cuando vos quieras Bueno, porque Dante ha terminado la receta del día de la Tremendante Acá tenemos esta tarta bien rústica La hice, mirá con los bordes que quedaron las dejeas Así, orejeando ahí los bordes Claro, esto es borde Puro borde Puro borde ¿Quién quiere comer unos pedacitos así de borde? Pero por supuesto Mirá, voy a comer un pedacito de borde Quedó riquísima, bien crocante Está espectacular la masa Esas con semillitas de chía Por eso tiene esas pequitas, podríamos decir, la masa Qué rica Me alegro, me alegro que te guste Podemos contarles los ingredientes si quieren Mirá, hablamos solo porque yo estoy comiendo Perfecto Perfecto Mirá, para la masa usamos 350 gramos de harina triple cero 100 gramos de manteca 10 gramos de sal fina 1 huevo 100 mililitros de lecho de crema Y una cucharada de semilla de chía Y para el relleno 2 paquetes de espinaca 4 huevos 1 pechuga 2 dientes de ajo Sal Pimienta A gusto En realidad le puse 5 dientes de ajo Pero bueno, 2 dientes más mesurados Muy bien Dante Esto tiene una pinta La masa, que es lo único que probé Sí Está riquísima Está riquísima Está todo delicioso Muy rica Y que bien la combinación con las semillas Está todo completito Y semillas, bastante espinaca Tenemos un poco de queso Huevos Una receta que para la familia A mí me parece que va muy bien Va muy bien Bueno, gracias Dante Un placer acompañarte Felicitaciones Muchas gracias Felicitaciones Muy rico le ha salido Sí ¿Te gustó? Vi que le pellizcaste ahí Ya me voy a probar Un pedacito de masa Que está muy linda Hay gente que siempre te deja Viste las puntitas Es verdad Sí, sí Exactamente De la pizza O de las tartas O de las empanadas Viste también Queda rico Es la parte más rica A mí me gusta Aparte es amasado Por Dante Esto a mano Que tiene ese plus A mano, a mano Gente que deja el repugue Tiene razón No, no, no